En la barra de vieja cantina hay un hombre tomando licor Me pregunto si tiene una pena, una desilusión con su amor Le pregunto, la copa se empina y contesta que el triste señor Se piensa casar, que sea feliz, de veras que sea brillosa Se casa con él, destino tan cruel, es mi amor, será su esposa Y en la barra de vieja cantina hay un hombre muriendo de amor En la torre de Blanca Capilla, las campanas un día anunciarán La alegría de una boda de pueblo, las campanas un día doblarán Cuando acabe aquel pobre diablo, con su pena se que doblarán Se piensa casar, que sea feliz, de veras que sea brillosa Se casa con él, destino tan cruel, es mi amor, será su esposa Y en la barra de vieja cantina hay un hombre muriendo de amor Y en la barra de vieja cantina hay un hombre muriendo de amor Mi Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Aunque logre tu altivez causarme herida Yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me espanto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Y un té se resina Resinación mija Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso veas mi mundo muy oscuro Nuestra historia fue y será De las más bellas Y aquí no terminará Te lo aseguro Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor vivirás Estás ciega pero un día verás Estás ciega pero un día verás Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Chaparrita, cuerpo de uva, cinturita de gallina Ya no hagas más aeróbics, tu figura me fascina Ya no cuides lo que comes Ni te me pongas a dieta Y que le importa a la gente Si es que tu calzón te aprieta Te quiero así Yo así te quiero Pa' mí lo físico no es lo primero Te quiero así Y hazte la sorda Si cuando pasas de envidia te gritan gorda Pura sea envidia chaparrita Sabes que eres mi más grande amor Decidí traerte flores y también te traje tortas Porque después de que comes cariñosa te comportas Así me gustas gordita Así me gustas gordita pa' que quiero un esqueleto De anorexicas y flacas el panteón está repleto Te quiero así Yo así te quiero Pa' mí lo físico no es lo primero Te quiero así Y hazte, hazte la sorda Si cuando pasas de envidia te gritan gorda Lo tuyo no es exceso de grasa Es exceso de gracia mi amor Y si dicen que ballena Intrigantes Y si dicen que ballena Peor sería fueras Vacía Y lo que es más importante Gorda, gorda, pero mía Te quiero así Yo así te quiero Pa' mí lo físico no es lo primero Te quiero así Y hazte la sorda Si cuando pasas de envidia te gritan gorda Gordita de mis amores Muchachita de ojos claros Con poquita de sandía Tus ojitos son los faros que alumbran la vida mía Muchachita de ojos claros Ya verás como algún día Tiene que haber descendencia de tu familia y la mía Muchachita de ojitos borrados Si esto puede alegrarte el orgullo Dile a todos tus enamorados Que este corazón es tuyo Hay muchachita de ojitos borrados Pronto va a realizarse mi sueño Y dile a todos tus enamorados Que ahora sí ya tienes dueño Muchachita de ojos claros Con poquita de sandía Si tienes gustitos caros Cumplirlos es mi alegría Muchachita de ojos claros Ya verás como algún día Tiene que haber descendencia de tu familia y la mía Hay muchachita de ojitos borrados Si esto puede alegrarte el orgullo Dile a todos tus enamorados Que este corazón es tuyo Hay muchachita de ojitos borrados Pronto va a realizarse mi sueño Y dile a todos tus enamorados Que ahora sí ya tienes dueño Tiene que haber descendencia de tu familia y la mía Tiene que haber descendencia de tu familia y la mía Que bonitos ojos tiene la prietita que yo quiero Que bonitos labios rojos Que bonito amor sincero Que bonito que me quiera Tanto como yo la quiero Ay que dulces son las uvas Y que codiciado el oro Y que amargas son las penas y las lágrimas que lloro Cuando me encuentro distante de la prietita que adoro Que bonita chaparrita Que bonita chaparrita la prietita que yo quiero Que bonitos labios rojos Que bonito amor sincero Que bonito que me quiera Tanto como yo la quiero 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 Y que amargas son las penas y las lágrimas que lloro Que bonito amor sincero Que bonito que me quiera Tanto como yo la quiero Tanto como yo la quiero Música Me la escondieron sus padres No quieren que ella me quiera La busco todas las tardes Pero es inútil mi espera Me la escondieron sus padres Porque quieren que me olvide No han de saber que el cariño No mas crece si se prohíbe Que daño le hace mi amor Amor bien intencionado En esta vida señor No hay suerte pa' Al hombre honrado Música Me la escondieron sus padres Ellos doblaron mi cielo Yo sin la luz de sus ojos No tengo paz ni consuelo Que daño le hace mi amor Amor bien intencionado En esta vida señor No hay suerte pa'l hombre honrado Música De la que te perdiste Al buen entendedor Pocas palabras Así dice el refrán Así dice el refrán que aquí coincide Música Sé que en tu corazón Aunque no lo abras No está el luso que ahora se despide Música Si te apretan de más Te causan callos No vayas a pensar que son reproches Son solo reflexiones de este gallo Música Te pude haber llegado a venerar Así es pero ni hablar Lo mío no fue lo nuestro Música Pero ese no es motivo de llorar Me voy para olvidar En eso soy maestro Música Graduado y con honores En la universidad de la vida mija Música Hay que tantearle el agua a los camotes Música Si lo alumbras de más se quema el santo Música La hilada hecha a perder a los elotes Música Y a ti te echo a perder quererte tanto Música Te pude haber llegado a venerar Así es pero ni hablar Lo mío no fue lo nuestro Música Pero ese no es motivo de llorar Me voy para olvidar En eso soy maestro Música 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 Juanita flor de Gualamo Música Juanita prieta querida Música Tú no me crees cuando digo que te amo Y que eres mi consentida Música Nomás pensando en tus besos Música Chiraparrita me desvelo Música Creo que ya hicieron efecto mis rezos Eres un ángel del cielo Música Préstame el sol de tus ojos Juanita Quiero escribir en tu historia mi nombre Hace ya un tiempo se te necesita Yo quiero ser, quiero ser tu hombre Venteme un siglo de dicha Juanita Te pagaré con un beso sincero Que durará desde hoy hasta siempre Mira que yo, mira que yo, mira que yo Mira que yo te quiero Música Juanita flor de Gualamo Música Que yo miré aquella tarde Música Tú no me crees pero te amo y re te amo Corazoncito cobarde Música Música Nomás pensando en tus besos Música Chiraparrita me desvelo Música Música Creo que ya hicieron efecto mis rezos Eres un ángel del cielo Música Música Préstame el sol de tus ojos Juanita Quiero escribir en tu historia mi nombre Hace ya un tiempo se te necesita Yo quiero ser, yo quiero ser tu hombre Vendeme un siglo de dicha Juanita Vendeme un siglo de dicha Juanita Te pagaré con un beso sincero Que durará desde hoy hasta siempre Mira que yo, mira que yo, mira que yo Te quiero Música 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 Supe que vas a casarte Lo dijo el cura en la iglesia Música Y yo no pienso rogarte Porque eres terca y muy necia Tranquilo voy a esperarte El otro es el que me pesa Música Mientras la gente escuchaba Las tres amonestaciones Música Música El señor cura mirada Música Mis ojos con intenciones Música Ya veo que le habrás contado Música Lo nuestro en tus confesiones Música Pues ya ya te tengo el regalo de bodas Música Y ya lo tuviste en tus manos desde antes Música Son las llaves de la casa Donde ayer Fuimos amantes Música 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 Mientras la gente escuchaba Las tres amonestaciones Música 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 Yo ya te tengo el regalo de bodas Y ya lo tuviste en tus manos desde antes Son las llaves de la casa Donde ayer fuimos amantes Hasta el ranchito que tengo Llegó una yegua en calor Andaba buscando potro Pa' que le hiciera un favor Entonces salto las trancas Ni se mental el honor Luego buscando a la yegua Llegó una chula ranchera Dijo mi madre indiscreta Como me gusta panuera Y el corazón que me exige Que a mi madre complaciera Ya le escribí mis canciones Ya le llevé serenata Pero dice mi ranchera No querer meter la pata Que si me quiere la engaño Y si le engaño me mata La yegua que fue pa'l rancho Y atrae al pie su potrillo La dueña me trae bien loco Nada me cree Nada me cree y es sencillo Dice que soy mujeriego Y el que le hable es mi colmillo Ya le escribí mis canciones Ya le llevé serenata Pero dice mi ranchera No querer meter la pata Que si me quiere la engaño Su desconfianza me mata No le hagan rueda No le hagan rueda esa pollita Porque es de mi gallinero No le hagan rueda No le hagan rueda esa pollita Porque es de mi gallinero Soy un gallo muy celoso Mucho más cuando las quiero Yo las compro con cariño No las compro con dinero Primero me voy a un pozo Que dejar lo que yo quiero No le hagan rueda esa pollita La quiero para mi solo No le hagan rueda esa pollita La quiero para mi solo Ya saben que soy muy necio Si así yo nací ni modo A mi no me importa el precio Yo por ella riesgo todo Andale chata consentida No me hagas perder el sueño No podré ser tu marido Pero puedo ser tu dueño Andale chata consentida No me hagas perder el sueño No podré ser tu marido Pero puedo ser tu dueño No le hagan rueda esa pollita Porque es de mi gallinero No le hagan rueda esa pollita Porque es de mi gallinero Soy un gallo muy celoso Mucho más cuando las quiero Yo las compro con cariño No las compro con dinero Primero me voy a un pozo Que dejar lo que yo quiero Andale chata consentida No me hagas perder el sueño No podré ser tu marido Pero puedo ser tu dueño Andale chata consentida No me hagas perder el sueño No podré ser tu marido Pero puedo ser tu dueño Y esto va para los altos de Jalisco De donde se sienten fuera Güerita de buen titán ¿Quién me lo iba a decir? Que en mero Jalisco estaba El amor de mi vivir Que en mero Jalisco estaba El amor de mi vivir Güerita de buen titán Paisana de don Vicente Desde que te conocí Estás clavada en mi mente Desde que te conocí Estás clavada en mi mente Y estaría de Dios unir A Guerrero con Jalisco Aunque no tenga ojos claros No más que no salga Visco Aunque no tenga ojos claros No más que no salga Visco Tráigase el tequila vecino Y bailele Güerita de buen titán Como me gustas mi güera A que vengas a reinar En la sienda la calera Pa' que vengas a mandar En la sienda la calera Quiero que se oiga un trobar Y retumbe en la barranca Que un potro viejo quedó Prendado de esa potranca Que un potro viejo quedó Prendado de esa potranca Potranca de buen titán Que buenos gustos los míos Pretender tu calorcito Pa' remedio de mis fríos Pretender tu calorcito Pa' remedio de mis fríos Saludos a Popan, Plaquepaque, Chapala, La Vaca y todo Jalisco En mi corazón de toros clavaste una banderilla Y me hizo media faena Y me hizo media faena tu sonrisa Tolerilla Pero no la completaste Y eso que tienes cuadrilla Pudiendo una buena tarde Cortarme rabo y oreja No lo hiciste por cobarde Y hoy mi corazón se queja Que tú pudiendo indultarlo No lo hiciste por pensarlo A mí me das con la espada Y a otro le aceptas Y a otro le aceptas las flores Y a otro le aceptas las flores A mí me partes el alma Toreras 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 de mis amores En mi corazón de toro Llevo mi herida sangrando Pues me pides que te olvide Cuando más te estoy amando Pero de esta no me muero Poco a poco iré sanando Para eso del capoteo Sé que tuviste maestro Tenerme fue tu recreo No valoraste lo nuestro Hoy me pides que te olvide Te olvido y te lo demuestro A mí me das con la espada Y a otro le aceptas las flores Y a otro le aceptas las flores A mí me partes el alma Toreras 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 de mis amores Oye me chatita Oye me chatita Tengo que decirte algo Yo creo que en lo hermoso De nuestro cariño Ya metió la cola el diablo Unos ojos negros Unos ojos negros Labios dulces amargos Que yo nunca había besado Me traen hecho bolas Suspirando a solas Yo creo que me han embrujado Y fue sin planearlo Y fue sin malicia Como florespina Surgió esta caricia Perdón Chatita Querida Perdón Por causarte herida Oye me chatita Oye me chatita Decir la verdad La verdad es triste Pero pa'l canario De nuestro cariño Yo creo que ya No hay alfiste Oye me chatita Oye me chatita La vida tiene sus cosas Yo te traje penas Yo te traje espinas Alguien te traerá Las rosas Será sin planearlo Y será sin malicia Como flor divina Vendrá otra caricia Perdón Chatita Querida Perdón Por causarte herida Garita de San Clemente Como te iré yo a cruzar Como te iré yo a cruzar Tal vez en carro me aviente O por la orilla del mar Mi amor ya entró de turista No voy a hacerla esperar No pude pasaportear No pude pasaportearme No pude todo reunir Dijeron los militares Que no iban a recibir Mordida porque es la nueva La corrupción combatir Ya me voy 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 Para esas tierras Nuevamente de ir acá Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Sin pasaporte Nada más Por no marchar Voy a saltar los alambres Eso es lo que voy a hacer Ya se que causan calambres Las millas que hay que correr En California me esperan Los brazos de esa mujer Voy a cruzar de alambrado Por hoy no me queda más Los campos del otro lado Ya saben que soy capaz Voy a juntar para un carro Para una casa y por más Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Para esas tierras Nuevamente de ir acá Ya me voy Ya me voy Sin pasaporte Nada más Por no marchar Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Para esas tierras Nuevamente de ir acá Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Sin pasaporte Nada más Por no marchar Muchachita pueblerina Te diré que me fascina Tu mirada Tu sonrisa Tu boquita Tan divina De mirarte la cintura Y de pensar en tu hermosura Se agiganta mi locura Muchachita pueblerina Una potranquita fina No supera No supera Ni siquiera La cadencia De tu paso Yo no pierdo La esperanza De acariciarte Esa trenza Y de llevarte De mi brazo Te voy Te voy a esperar El domingo Y ahí cuando salgas De misa Te voy a decir Que te quiero Que te quiero Me trae loco Tu sonrisa Te voy a llevar Unas flores Te confesaré Mis amores Y voy a llenarme De gozo Si tú aceptas Darme un beso Y que nos cubra Tu rebozo Muchachita pueblerina Una potranquita fina No supera Ni siquiera La cadencia De tu paso Yo no pierdo La esperanza De acariciarte De la trenza Y de llevarte De mi brazo Te voy a esperar El domingo Y ahí cuando salgas De misa Te voy a decir Que te quiero Que te quiero Me trae loco Tu sonrisa Te voy a llevar Unas flores Te confesaré Mis amores Y voy a llenarme De gozo Si tú aceptas Darme un beso Y que nos cubra Tu rebozo Me trae loco A la trenza Y que te quiero Se corta la trenza De la trenza De la trenza De la trenza No te puedo Pero te quiero Gracias.